ofrece una experiencia con las mejoras innovadoras en el rendimiento y la velocidad del sistema para brindarle una experiencia digital más inteligente presenta nuevos fondos de pantalla llenos de color que reflejan la belleza del momento y los íconos de las aplicaciones se han rediseñado para ser más realistas huawei sigue celebrando sus buenas relaciones con google a base de actualizaciones hace unos días se confirmó la fecha de presentación de emui 10 por ahora la compañía china habrá filtrado una nueva lista de smartphones antiguos que ya estarían actualizándose con emui 9.1 en algunas regiones muchos son los usuarios en el mundo que cuentan con móviles huawei de hace varios años a los que todavía les queda una vida útil emui 9.1 es un software propio de huawei que trabaja bajo android 9 pie brindando al usuario mayor velocidad y sacando más provecho al teléfono esta actualización ya se encuentra disponible en la línea de alta gama y media de huawei y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.